Hola, mi nombre es Sofía Montoya, yo trabajo para Vero Norte. Vero Norte es una gestora de inversiones, es una empresa paisa, nació aquí en Medellín. Sus socios fundadores son Camilo Botero y Felipe Valencia. ¿Qué hace Vero Norte? Vero Norte se enfoca en invertir en empresas que trabajen sobre un concepto que se llama el valor compartido. ¿Qué es valor compartido? Cuando yo con mi producto o mi servicio mejoro o soluciono una problemática de la sociedad o del medio ambiente. Hoy en día son los nuevos negocios y es el mundo de las empresas y del emprendimiento lo que está generando empleo, lo que está generando un cambio, lo que está generando como movimiento en la sociedad. Que piense en que con su idea transforme y genere no solo dinero, sino riqueza. ¿Qué es generar riqueza? Que no solamente yo me empodero, sino que yo empodero a alguien más. ¡Gracias! ¡Gracias!